Te digo que fui yo el que le atiné, carajo. Quítate, pinche vieja, qué necia eres. Ay, qué escuinkle pan grosero. ¿Escuinkle yo? Ay, hijo. Ay, ay, ay. Deprisa, está muy grave, hay que llevarlo al hospital. Doctor, soy el comandante Juan Camanei, bailo tango, masco chicle, pego duro, tengo chavos ya montón. Es nuestro amigo, lo veníamos a salvar, doctor. ¿A salvar? Sí. Ok, amigo, déjame llevármelo al hospital, porque yo creo que ahí va a estar más seguro. Ahí ya lo encargamos. Se acaba de cazar el güey. Sí. Pa' que no diga que no contribuimos con la Cruz Roja, ahí le dejamos esa chingadera. Vámonos tú, pinche plátano, dominico. Vámonos. ¿Cómo?